Música Bueno, un día más nos encontramos aquí en el baluarte de la Candelaria con protagonistas de esta 34ta feria del libro y bueno, una feria del libro de Cádiz no podía faltar, pues, hijo adoptivo, adoptable o hijo simplemente de Cádiz, Jesús Maeso Bienvenido, muchas gracias por estar aquí Y el placer es mío Hijo admirado por esta ciudad y enamorado desde que llegué en el 69 y decidí aquel día, cuando tenía 19 años, no irme jamás de aquí Y lo ha cumplido Y lo he cumplido, lo he cumplido Así que me he convertido en un gaditano más Deseos que se convierten en realidad como la de ser un escritor ya consolidado establecido bueno, en un panorama nacional hablando de la feria del libro un panorama que, bueno, no está mal pero todavía queda por andar en el panorama de la literatura nacional Sí Si te refieres a mí o a la feria del libro de Cádiz ha sido la pregunta bueno, muy consolidado en el mundo literario español y fuera de él toda vez que mis novelas se han traducido a varios idiomas el nombramiento de académico de la norteamericana de la lengua de Nueva York y tal pues, en fin, son correspondencias que le hacen a este humilde gaditano que yo se lo agradezco inmensamente y una cosa que el público lector y del mundo de la cultura de Cádiz todavía no ha notado y es que Cádiz, el Cádiz fenicio por mi novela Tartessos el Cádiz romano en Las lágrimas de Julio César el Cádiz de las Cortes en una tierra libre no se han percatado de que ha sido difundido por mí a todo el mundo gracias a esas novelas y conocen lo más floreciente de Cádiz que fue cuando se funda la ciudad por los fenicios de Tiro luego la época romana que fue la segunda ciudad en importancia después de Roma en el imperio y la fabulosa Cádiz de las Cortes pues todo eso lo he divulgado y se conoce en medio mundo pues gracias a mis novelas a lo cual estoy orgullosísimo y nosotros más orgullosos todavía y hace unos meses decíamos que hacía tiempo que no nos veíamos pero hace unos meses fue cuando hablamos de Comanche y de repente aparece Hijos del Sol de un tal Morgan Scott y se parece mucho a tu escritura y realmente es lo que presentas es la obra que presentas que has presentado este fin de semana aquí en Cádiz el aparecer con un pseudónimo y más de Morgan Scott pues ha sido porque mi editorial Penguin Random House pues no permite que en un mismo año un autor edite dos novelas y entonces me dijeron la única forma es hacerlo con pseudónimo y además tenemos que hacerlo ahora porque en abril se celebra el quinto centenario de la conquista de México por Hernán Cortés y no había otra solución que hacerlo y a usted no le importa hacerlo con pseudónimo digo, después de 20 novelas una con pseudónimo me da igual y como al final me van a conocer como así ha sido pues aparecí con el pseudónimo y con un tema que yo tenía muchísima gana de nombrarlo que era como un príncipe azteca ve la llegada de los españoles a México no contada por un español lo cual es muy fácil lo difícil es hacerlo con el contrario con el antagonista entonces este príncipe que era un sacerdote azteca pues ve a aquellos hombres barbados, blancos y los confunden con los hijos del dios Quetzalcóatl y claro fue un encuentro de civilizaciones verdaderamente portentoso y claro, Hernán Cortés con 500 hombres abate a un imperio que tenía 10 millones de personas y además un imperio organizado y fue una heroicidad una hazaña que los mismos ingleses y americanos la han elevado a una de las hazañas más portentosas de la humanidad jamás conocida y no hacemos ninguna película no hacemos ninguna serie los ingleses ni se nos fijan o sea, y esto había que conocerlo y entonces escribo Los hijos del sol Los hijos del sol cuenta, como bien has dicho esa historia de Hernán Cortés llega a un territorio en el que son totalmente desconocidos de hecho decían que muchos de los nativos de esas tierras no veían los barcos porque eran tan desconocidos que el cerebro ese tipo de leyendas son verdad cuando el emperador Mostezuma manda a un agente secreto a que vea qué es lo que está pasando eso que dicen todos los mensajeros de que hay ciertos bastimentos desconocidos cuando le escribe le dice que han aparecido casas flotantes en el mar y que han llegado los hijos del sol han llegado los hijos del dios que es Ascoal que se fundía en una nave eso da mucho que pensar qué es lo que pasó alguien que fue en la Edad Media y que también era barbado blanco le hace un templario le hace cualquiera ¿sabes? y entonces pues los confunden y dice han vuelto los hijos de que es Ascoal y entonces los confunden y creen que Hernán Cortés es el dios porque era el jefe iba con armadura y tal y luego le sorprenden inmensamente los caballos cuando ven a aparecer a Hernán Cortés con 70 caballos y las culebrinas pues se quedan parmados efectivamente son los hijos del dios no queda la menor duda pero Hernán Cortés que no era un analfabeto sino que era un un bachiller por Salamanca un hombre formado literariamente con gran sensibilidad pues oteó el horizonte dijo ¿cómo podí yo conquistar este fabuloso imperio que es todo oro todo abundancia y demás? pues aliándome con los descontentos y se claro un diplomático de alta de altura una estrategia una estrategia y se une a los tracaltecas se une a los totonacas y a los mayas que estaban descontentos con con Tenotizclán que era la capital que los humillaba que hacía guerras floridas para cautivar a a dos mil jóvenes todas las primaveras para luego sacarles el corazón y claro todo aquello los tenía humillados totalmente y dijeron este es el libertador y luego Hernán Cortés cuando conquista por fin y en agosto Tenotizclán hoy Ciudad de México pues lo que hace es fundar el Estado de México por lo cual no hay genocidio por lo cual no hay avasallamiento lo que funda es el Estado de México y le tienen que tener un agradecimiento enorme como así se lo tienen en México tiene muy buena visión salvo los dirigentes que les viene muy bien coger ese tema para hacerse indigenistas a ellos le importan honraban a los indios pero a la corona española sí le importaba y cuando después de las cortes de Cádiz se independiza Hispanoamérica los indios no querían independizarse de la corona de española porque los protegían los que no los protegieron fueron nuestros sucesores los criollos esos fueron los que los machacaron ellos no nosotros estamos hablando de una historia cierta pero hablábamos antes fuera de cámara que novela histórica ponemos muchas etiquetas a los libros y tu novela el personaje es ficción vamos a partir de la base que bueno y en este caso además hombre que es raro en ti que no haya una protagonista femenina con la psique que tú le sueles traducir en tus palabras estamos hablando de un protagonista masculino nativo en un contexto histórico ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace eco de sus palabras de sus maestros? Sí yo estuve en Roma hace ya muchos años con Humberto Eco y me decía mira la única forma de que una novela histórica salga lograda es que tú describas minuciosamente el espíritu de la época como te confunda adiós novela histórica entonces llevo siempre mucho cuidado en ese aspecto y claro para yo describir la época no quiero coger a un rey no quiero coger a un papa a un canciller a un obispo no yo siempre son personajes secundarios personajes malditos la novela Tartessos que es el Cádiz fenicio es un orfebre y una sacerdotisa de aquella época que residía en Gádiz siempre cojo personajes secundarios y aquí Hernán Cortés no es el personaje principal como tampoco lo es Carlos V no los personajes principales son ese sacerdote príncipe azteca Malinche si la cual nunca se hubiera conquistado México que era la intérprete y amante de Hernán Cortés y por eso a él le llamaban los indios Malintzin que quiere decir el señor de Malinche ¿cómo le llamaban? y luego Doña Ana de Mendoza una persona secundaria también una noble española y la novia de Ocelot que era una especie de novicia en un monasterio azteca la diosa Metzil o sea que sí hay mujeres yo siempre en mis novelas hay mujeres ¿por qué? porque interpretan la otra parte del mundo hay compañeros míos que jamás ponen una mujer y yo siempre le digo tu novela es incompleta el mundo se ve bajo el punto de vista y el prisma de un hombre y de una mujer no de un hombre solo y por eso mis personajes femeninos son tan celebrados porque aparecen dulcifican en la novela le dan un matiz porque las mujeres sois poliédricas tenéis muchísimo recoveco el hombre ¿no? el hombre es un eje de acisa y ordenada no tenemos más y la mujer es mucho más completa y por eso pongo tantas mujeres en mi novela aquí Doña Ana de Mendoza y Malinche y en otras novelas por otras fabulosas mujeres Jesús Hijos del Sol se nos acaba el tiempo ya te cogeremos por banda en la próxima y a eso voy Hijos del Sol va bajo seudónimo pero tú ya tienes preparado o estás preparando la siguiente porque esta ya esta no viene esta viene en un cajón esa estaba en un cajón ya está esa estaba en un cajón hay gente que me dice oye no te veo mucho que estás en los salados culturales de Cádiz apenas si participas claro yo veo a muchos compañeros míos que están siempre en los salados culturales y entonces digo yo ¿y esta gente cuando escribe? y yo tengo mi apetencia yo soy una persona que me gusta mucho el fútbol soy una persona que me gusta salir con los amigos yo tengo tiempo para todo pero escribo todos los días y se escribe todos los días en un año puedes escribir una novela perfectamente hay que apuntarse hay que apuntarse yo por la mañana salgo estoy con mis amigos mi fútbol no me lo quita nadie y tal y luego por las tardes cuatro o cinco horas escribo y claro puedo escribir una novela en un año perfectamente ellos que no se ponen parece que es que las musas le van a venir no 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 eso es un trabajo como otro cualquiera que luego tú sirvas o no sirvas y tengas cierto talento eso ya es otra cosa ¿y de qué va? con la próxima novela ya está casi terminada se va a llamar oleum que significa aceite y va de Roma también volvemos al imperio romano volvemos a Roma que es uno de mis sitios preferidos aparece Córdoba y aparecen dos Sénecas Sénica el viejo y el famoso Lucio y el famoso Lucio anneo Sénica el filósofo y un esclavo judío que viene a España y nos explica cómo cultivaban en Jerusalén el óleo y aparece tangencialmente Jesucristo que mis editores que cada día tengo una pelea con ellos quieren sacar a Jesucristo como todos los escritores Jesús pero conmigo no pueden en el gatitano no lo pueden y entonces no no quiero sacar a Jesucristo de mi novela que es un personaje que pasaba por allí pero ya doy mi sensación de lo que yo pienso sobre el maestro de Nazaret y tal y tengo mucha ilusión en esa novela y queríamos que salga en otoño pero ya del 20 del 20 eso es y ya ha empezado otra ah bueno claro ya si está terminada claro ya está en fase de corrección ya podemos de una mujer ah bien la emperatriz Teodora de puta a emperatriz de Bizancio que ya hay que ser una mujer lista para llegar a eso bueno al final todo se va haciendo andando claro y en eso estamos y viviendo en Cádiz y organizándose pues uno es feliz y sobre todo escribiendo las novelas que escribe Jesús muchas gracias por bajo seudónimo o sin seudónimo como Jesús Maeso traernos la historia y sus diferentes perspectivas que siempre he de agradecer que un escritor no te dirija la mirada si no te deje bueno diferentes pinceladas de lo que sucedió muchas gracias Jesús me ha encantado no tener esta conversación bueno pues Jesús ha sido uno de los protagonistas de la feria del libro de este fin de semana pero hay más actividades se lo mostramos en nuestra agenda y después hablamos con otra protagonista ahora en femenino de la feria del libro 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 bueno pues seguimos con más protagonistas y en esta vocación mujer venida de lejos justamente de la otra esquina de nuestro país y lo doblamos por la mitad de Galicia Silvia Barbeito bienvenida muchas gracias muchas gracias a ti Silvia hablamos de una feria del libro dedicada a las letras en femenino voz en femenino de fantasía ¿cómo está el panorama para las mujeres actualmente? como en todos los sectores la verdad si es cierto que en fantasía hay mucho movimiento de mujer en la literatura fantástica que nos estamos agrupando y nos estamos apoyando mucho y nos están apoyando mucho entonces cada vez salen mejores voces femeninas que en realidad ya estaban pero cada vez tienen más visibilidad luego está como todo el panorama de las letras y como todo el panorama femenino obviamente pero si se está si se está moviendo mucho y hay voces súper interesantes en fantasía bueno ya sabes fantasía, terror ciencia ficción en géneros que tradicionalmente no se consideraban femeninos pero que siempre lo han sido en realidad pero no se nos conocía a mí me dicen muchas veces es muy raro que una mujer escriba fantasía no, es muy raro que tú la conozcas que es distinto pero sí a ver, de toda la vida yo lo veo con esperanza que creo que es una forma bonita de ver las cosas además pues sí es ver el vaso medio lleno que se agradece Silvia vienes de Galicia un lugar al que bueno cuando uno piensa en Galicia piensa en novela negra piensa en pensáis en Farid ya no, pero también pensamos en esa luz un poco más oscura un poco más del norte pero también se piensa en fantasía y tú en tu trilogía del velo hablas de meigas hablas de magia hablas de bebes de tradición hay que beber de la tradición para la fantasía en tu caso si lo haces en mi caso lo hago pero lo hago conscientemente yo creo que la fantasía bebe de lo que tú quieras para empezar aquí ya te voy a matar de todo los géneros literarios para mí no existen existen recursos la fantasía es un recurso el humor es un recurso el terror es un recurso lo negro que decías tú los asesinatos es un recurso un autor decide que su recurso va a ser la fantasía en mi caso yo decido que la fantasía es un recurso muy bueno muy flexible pero que todo el mundo conoce la mitología griega la mitología romana la mitología incluso nórdica que parece que se está poniendo de moda que la Avengers Thor Loki vale muy bien fantástico pero la mitología celta queda un poco así como descolgada evidentemente en Galicia tenemos mitología celta vivimos de la mitología celta nuestras fiestas son mitología celta el famoso Halloween que ahora parece que estamos importando es nuestro o sea era Samahín es celta es celta y ahora nos lo están vendiendo y decimos pero si ya lo hemos comprado es más lo hicimos nosotros que viene del culto a las cabezas cortadas de los celtas entonces fue consciente o sea voy a reivindicar un poco la cultura de mi pueblo y es cierto que es muy difícil porque hay muy poca fuente escrita entonces más tradición oral más tradición oral y es muy difícil porque además si tú te vas en Galicia con las tradiciones orales pues un poco con el idioma que tú el gallego de Coruña no es para nada el gallego que se habla norense pese a las mesas de normalización y todas estas cosas hablamos diferente y con las tradiciones pasa lo mismo tradición en Coruña pues a lo mejor no es la misma que hay en Ribadeo y entonces has tenido que ir mezclando un poco y has tenido que ir buscando fuentes que tampoco vienen de una fuente escrita y que han ido recogiendo y bueno al final mezclas un poco la mitología celta con la mitología céltico-irlandesa céltico-escocesa porque todo era un poco lo mismo había dioses pancélticos y luego otros que se los inventaba todo el mundo y yo he hecho un poco eso recoger la la mitología de mi tierra porque reivindico mi tierra reivindicación de tu tierra de tus tradiciones del folclore en esa trilogía del velo y reivindicación también demoníaca femenina en Not All Demons cualquiera cualquiera que lo viera bueno pues bueno una pequeña novela o un relato una novelette sí es un relatito un relato sobre bueno demonios pero hay mucho más en esta en este relato en esta pequeña novela la reivindicación por eso he empezado la entrevista como ha empezado las mujeres bueno es el momento y reivindicación también de la tradición pero en este caso todo en el mundo infernal en el mundo subterráneo sí sí a ver la novelette es una reivindicación feminista entonces es una parodia feminista en el infierno que dices porque yo creo que la parodia es un género que está muy infravalorado muy poco trabajado y es una forma muy buena de hacer reivindicación porque mientras la gente se está riendo le está dando vueltas a lo que tú estás diciendo y aquí son las demonias que se revelan y digo las demonias porque ya se han decidido que demonios no las representa entonces son demonias y es una parodia vamos salvando así como infinitamente las distancias es un es el viaje de Dante en realidad porque las demonias van bajando en los distintos niveles del infierno para conseguir su objetivo que es la igualdad haciendo campaña haciendo campaña haciendo una búsqueda que no me voy a spoilear a mí misma porque va mal pero buscando algo en concreto que va a conseguir que ellas sean consideradas iguales a los demonios entonces claro la novela se llama Not All Demons pero en realidad es porque ellas empiezan con su movimiento me too y entonces inmediatamente sale el Not All Men en este caso Not All Demons y se llama así por eso pero es una reivindicación feminista y de lucha obrera también Has hablado del humor de la parodia ¿se utiliza poco todavía para las reivindicaciones en la novela no ficción? Sí ¿no ficción si se puede utilizar? a ver se utiliza poquísimo porque de hecho yo cuando la yo escribo humor casi siempre quiero decir en todas mis novelas vas a encontrar humor porque yo creo que total en esta vida ya nos pasan bastantes desgracias como para no encima estarlas llorando ¿sabes? entonces yo teniendo al humor es cierto que mi humor es un poco gallego y un poco retorcido la famosa retranca es así la reivindicación de la tradición la reivindicación de la tradición sí o sea cuando la gente me dice pero eso es ironía y digo mira tú asumes que todo lo que yo digo es ironía y a partir de ahí empezamos a hablar me he perdido ¿te lo puedes creer? no sabía que estaba diciendo vale el humor en la novela yo creo que se necesita porque la gente cada día tiene la piel más fina entonces hay que volver al humor y hay que volver a decir no mira pero que te lo estoy diciendo como una broma no te ofendas ríete y después piensa sobre ello y lo hablamos porque cada vez es más difícil hablar y más difícil intentar reivindicar las cosas porque siempre hay alguien que está la que salta entonces yo ahora mismo digo de eso lo que hablábamos el movimiento no tolmen dices vamos a ver que yo no estoy diciendo que todos los hombres seáis así no hace falta ese movimiento es no que no me estáis entendiendo entonces a ver si riéndonos lo entendemos un poco mejor y si no lo entendemos bueno pues por lo menos te has reído es lo que te has llevado creo yo si es que te ríes espero que sí bueno eso se debería eso debería ser la normalidad bajo la risa la conversación y el consenso silvia que tienes ahora en mente que estás trabajando pues ahora tengo en mente dos proyectos bastante distintos de los que puedo hablar muy poquito muy poquito muy poquito muy poquito uno es también una parodia en este caso es una parodia de la idea que nos ha metido en la cabeza del amor romántico y de cómo nos nos están toriando un poco con eso que también es una línea en cierto modo feminista también no te compres esta idea de que tú tienes de todo pero no eres nadie porque no porque no tienes un hombre entonces es una parodia del amor romántico una parodia de romance y otro proyecto que es una absoluta locura también de humor del que sí que ya no puedo decir absolutamente nada salvo que es algo escrito a cuatro manos con otra grandísima escritora que es Virginia Pérez de la Ponte y hasta ahí puedo leer vale bueno todo vivido y lo has dicho desde el humor desde esa parodia ese estilo en concreto que te caracteriza Silvia muchas gracias gracias a ti por estar aquí recomendaciones por supuesto de de lecturas y se nos ha olvidado preguntarle a Jesús pero ya lo cogeremos en la próxima brevemente alguna recomendación de mujeres de la literatura no vale decir que hay mil millones que las hay pero que alguna que te haya bueno pues ya que estamos dedicando la feria a ellas vamos a decir alguna que bueno alguien le llame la atención vale quieres actuales ya sabes que yo yo soy gallega yo no puedo dar las cosas así yo te voy a preguntar quieres actuales vivas muertas alguien que te haya dos tres que te haya bien primero y un poco la reivindicación que he estado haciendo siempre doña Emilia Pardo Bazán y fíjate que es la única persona a la que yo creo que trato de doña en todo el mundo doña Emilia Pardo Bazán gran olvidada pero grandísima escritora grandísima tanto en sus obras más realistas como más sombrías y actual la que te comentaba Virginia crea de la puente que yo creo y me vas a perdonar esto va a sonar muy políticamente incorrecto lo siento perdona pero yo creo que si hubiera sido hombre y nacido en Estados Unidos sería mundialmente conocida porque es maravillosa pues ya lo saben recomendaciones además de leer a Silvia por supuesto a doña Emilia Pardo Bazán y a Virginia que también la hemos nombrado en otras ocasiones por otras librerías editoriales y libreros muchas gracias Silvia gracias a ti que disfrutes de la feria del libro de Cádiz muchísimo entonces nos seguimos mañana tendremos más protagonistas conocidos no tan conocidos pero sobre todo escritores que nos llevan a mil millones de mundos diferentes diversos y maravillosos hasta mañana que disfruten y 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 ¡Suscríbete!